Incorporando algunas de las sugerencias que hemos comentado el día de hoy, podemos lograr moverlas hacia este lado más derecho, moverlo hacia un lado más activo, que los estudiantes tengan que elaborar un poco más, hacer más esfuerzo en procesar la información. Esa es la idea de este Lead Me Life, partir con lo que hoy día ya existe en la escuela, con lo que los estudiantes ya hacen, lo que ya ocurre en el hogar también y eso poder incorporar unos pequeños ajustes. Y hay una pequeña cita que nos hace harto sentido también para este Lead Me Life y dice lo siguiente. Cuando usamos una variedad de métodos para aprender algo, estamos poniendo la misma información en nuestro cerebro en vías neuronales ligeramente diferentes. Esto significa que será más fácil localizar la información para su posterior recuperación, porque ahora hay una variedad de formas de acceder a ella. Es una súper bonita cita porque nos muestra esta idea de que es súper importante tener en mente como un amplio repertorio de estrategias de estudio, no estrecharnos a unas pocas y eso nos permite ser más flexibles para aprender diferentes cosas. Como alguno de ustedes decía, bueno, a mí me gusta más dibujar. Probablemente para algún tipo de aprendizaje, en algunas circunstancias dibujar sea súper bueno, pero quizás hay otras circunstancias en las que sea mejor hacer un mapa conceptual o preparar una presentación, preparar un vídeo, no tengo idea, cualquier, alguna otra creación. Y desde ahí también esta cita nos hacía pensar en que es súper relevante poder registrar y recordar nuestro aprendizaje también de formas distintas. Una puede ser releyendo, otra puede ser, bueno, subrayando, tomando apuntes y de muchas otras formas, como les decíamos, vamos a ver también en futuros Lear Me Life. Gracias. Gracias. Gracias.